Pero bueno, estamos desvariando, Mario, ¿qué haces hablando de colchones y de posturas? Vamos a preguntarle a César, nos hemos ido aquí un rato hablando de cosas muy interesantes, por otro lado, pero yo quiero preguntarte lo que es tu curro como tecnólogo, hemos hablado un poquito de divulgación, ¿a qué te dedicas tú como tecnólogo? Porque según te he entendido tienes un trabajo en industria, ¿no? Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cuáles son tus funciones, si quieres un poco cómo has llegado hasta ese punto, y bueno, si te lo pasas bien ahí de tecnólogo con las cosillas, con las cosas que se come. Pues a ver, ahora mismo en mi trabajo puramente soy un verificador de calidad y bueno, barra responsable de recepción, es un poco como un intermedio. Me encargo simplemente de comprobar que la mercancía que llega esté en correcto estado, que cumpla con las normas de etiquetado principalmente, y hago yo luego ya una valoración a lo mejor un poco más subjetiva, pues si el producto cumple con unos requerimientos de calidad en función de unas fichas técnicas, pero luego también tiene una parte más subjetiva de probarlo y tal y ver si le das el paso o no. Entonces realmente es un poco más verificador de calidad en este puesto. No es tanto como en otros trabajos en lo que he estado donde era técnico de calidad en planta, donde tenías también que hacer tema de revisiones de sistemas de calidad, bueno, incluso de técnico de laboratorio. Entonces aquí es más de verificador de calidad, es calidad pura y dura sin ir tanto al tema documental. Vale, que es un poco para la gente, nos escucha mucha gente que no serán tecnólogos, que no serán especialistas, la parte documental y de legislación suele ser un poco la más rollazo, de estar ahí en una empresa revisando legislación, preparándote para temas de auditoría y tal. Digamos que esa parte tú, la parte más fea, por suerte, no la has ido. Sí, yo esa la he tocado poco, yo la he tocado poco, eso es verdad, muy por encima. Yo he sido más técnico de calidad en planta, de ir haciendo checklists y todo ese tipo de historias, análisis de materias primas y un poco de ese estilo, pero no mido tanto a un sistema de calidad como para encargarme de pasar una auditoría y cosas de esas. Eso no. Vale, y así un poquito para ir más en profundidad, por ejemplo, mucha gente se pregunta, ¿no? El trabajo del tecnólogo, ¿cómo es? Aunque ya aquí hemos tenido diferentes perfiles. Tú que has escuchado algunas entrevistas y tal, de colegas que trabajan, por ejemplo, recuerdo a Alba, el tema de análisis de laboratorio, más microbiológico y tal, la tuya, tu parte has dicho que es más organoléptico, de probar y demás, entonces tú estás haciendo como una especie de clasificación de esos estándares que al final tiene que cumplir la empresa, la entidad por legislación y luego aparte unos propios que se marca el propio establecimiento, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, así para que la gente más o menos esté un poco más en el día a día, ¿qué tipo de alimentos o de productos suele tratar más? ¿Hay alguna preferencia, no sé, por ejemplo, frutas, verduras? Frutas y verduras, sí. Frutas y verduras, por y dura, de todo. Temporada, no temporada, exóticos, todo lo que llega, todo prácticamente. De hecho, bueno, cualquiera diría que trabajo en una frutería con la cantidad de fotos que subo, a lo mejor de productos que voy viendo en el día a día. Claro, aprovechan mucho, ¿no?, de ese trabajo diario, entiendo, para también subir las redes, o tú para ilustrarte y decir, oye, pues voy a publicar sobre esto, sobre aquello. Entiendo que es un poco también una forma de estar al día a día, ¿no?, actualizado con eso. Claro, por eso también, cuando me abrí la cuenta, empecé con el tema del calendario de frutas y verduras, porque era como parte de mi trabajo. Digo, bueno, pues así aprovecho lo que ya hago en mi día a día para antes crear una publicación. Y luego también he hecho, al principio, cuando también tuve la cuenta que coincidió con el inicio de este trabajo, un montón de publicaciones sobre frutas, sobre verduras, porque como las veía en el día a día y eran para mí nuevos, porque nunca había trabajado con fruta y verduras, pues creaba publicaciones para yo mismo informarme de ciertas cosas. Entonces, bueno, pues aprovechando ya el tirón que tenía del trabajo, que podía incluso hacer fotos. O sea, yo pienso que todas las fotos que subo las he hecho yo prácticamente. Cuando creo algún contenido, es material que yo he recopilado. Entonces, bueno, pues me servía para mejorar la calidad de la publicación. Claro, tienes al final esa oportunidad y aprovechas un poco todo el tema de tener el producto tan al día. Entiendo que te da mucha variedad para poder luego publicar y demás. Has comentado, pues el trabajo en el que estás ahora. Entiendo que has pasado por otros puestos. También como tecnólogo. Llevas aquí, por ejemplo, mucho tiempo. ¿Es tu trabajo en el que más tiempo llevas? ¿O has pasado por varios sitios con diferentes representantes? Yo he vivido la realidad que viven prácticamente todos los que estamos en este mundillo de la calidad y tal. De trabajos temporales, de estar, que te contraten seis meses o directamente que te contraten de prácticas y con fecha fin. Yo en este trabajo es donde realmente más tiempo he estado y donde realmente estoy indefinido. Nunca había visto un contrato indefinido hasta hace casi dos años, más o menos. Entonces, pues he vivido toda esa etapa que vive todo el mundo que se dedica a eso. O sea, que has pasado por todas las fases allá a tope. Y cuenta un poquito. La gente que querrá saber, mucha gente que no se escucha. Yo estoy segurísimo de gente que o que está bien terminando la carrera o que acaba de terminar y está buscando currero y demás. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Es decir, llevas aquí más o menos un par de años. ¿Has pasado por otros sitios? ¿Ha sido duro ese proceso el hecho de encontrar un sitio? Entiendo que ha sido un camino no lleno de rosas. Cuenta ahí un poquito alguna cosa o algún consejo también si quieres dar a la gente que esté buscando curro. O ahora sabiendo, por ejemplo, la típica pregunta esta de ahora sabiendo lo que sabes, ¿qué le dirías al César de hace no sé cuántos años? Cosas así, rollo algo inspirador. Pues la verdad es que ni idea porque es como he ido dando tumbos. O sea, yo me acabé la carrera, por ejemplo, y sentía que no estaba preparado para el tema puro de calidad y todo eso. Entonces, seguí estudiando, hice un máster y realmente terminé el máster y tampoco surgían las oportunidades y eso que había hecho prácticas y todo eso. O sea, el mercado en lo nuestro está súper complicado. Entonces, incluso teniendo carrera, máster o todo, no te garantiza el conseguir un puesto de trabajo porque es que, desgraciadamente, no hay tantas oportunidades. Entonces, mira, un consejo que me dieron en el máster fue lo de abrirme una cuenta en LinkedIn porque decía que a través de LinkedIn había muchas oportunidades laborales, no sé qué. Y digo, bueno, pues vamos a hacerle a caso, vamos a aprobar. Y una vez que me abrí el perfil de LinkedIn vi cómo ya funcionaba todo y digo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para hacerme visible? Porque no sé cómo hacer que mi perfil destaque sobre tantas personas que me sacan mogollón de años de experiencia, que me sacan mogollón de formación, que están mucho más cualificados que yo. Digo, bueno, pues empecé con lo de compartir noticias, no sé qué. Y luego, lo típico, apuntarme a todas las ofertas de Infojobs y todo lo que iba saliendo, con poca suerte, la verdad. Pero en las entrevistas tuve, lo que sí me funcionó, por ejemplo, fue en las entrevistas a las que yo he ido, mi entrevistador me conocía de LinkedIn porque nos seguíamos mutuamente y veía las cosas que compartía. Y ya de por sí era como que le llamaba la atención. Y dos puestos de trabajo los conseguí gracias a eso, a que la persona que me entrevistó me conocía de LinkedIn porque yo tenía ahí, lo que sé, mogollón de contactos. Y ya me había visto, me veía en el día a día las cosas que subía y ya me había, pues había hecho una imagen de mí, aparte de la que ya podía mostrar yo en la entrevista y todo eso. De, bueno, es una persona que está implicada en este tema, que aparte va en información, no sé qué. Bueno, pues me favoreció en ese sentido. Digo, bueno, pues, ¿qué consejo puede darle a otra persona? Pues es que ni idea, porque yo encontré eso, pero no es nada fácil, no lo sé. No, no, es complicado, pero yo creo que ese mensaje que comentas o ese apunte de tema de LinkedIn de redes que hay aquí en el podcast con mucha gente, creo que se ha repetido ese consejo. El tema de estar presente en redes, y que yo también lo fomento mucho, que la gente ya sea que me dedico a esa parte. El tema de, de verdad, tener un perfil de LinkedIn. O sea que también es verdad que te tiene que gustar un poco el tema de estar actualizado y demás, pero nunca está de más. Es decir, empiezas compartiendo noticias, empiezas un poco siguiendo a gente que pueda tener intereses parecidos a los tuyos. Y al final, no tiene que ser tu pasión, no tiene que ser, pues, eso, que te acabe dedicando a subir contenido todos los días, porque eso tiene que ser que te guste también, ¿no? Si no, al final, creo que a largo plazo no es sostenible. Pero es una opción más para abrirte el mercado, para que gente te conozca, para que te tengan ahí fichado ciertas personas. De eso, en nuestro gremio hay un montonazo de gente en LinkedIn y se pueden hacer contactos. Tú mismo has dicho esa prueba, ¿no? De gente que te iba a entrevistar y que te conocía ya, por lo menos sabía quién eras. Y ya esa primera barrera la tenías ya superada, ¿no? Y por lo menos sabía que... Ya empezabas con una conversación de, tal, lo vi lo que publiciste el otro día. Empezar una conversación con tu entrevistador y que te diga de, oye, qué interesante este artículo que pusiste. Pues ya salgo un punto a favor en ese sentido, ¿no? Ya luego, muy mal, tienes que hacerlo para que te descarten de primera si de por sí ya no le das ese punto positivo a tu perfil de que te conozca previamente. Entonces, bueno, pues es un poco ese tipo de cosas. Es que... No, pero es muy valioso. Y hay mucha gente que... Yo creo que la gente que nos escucha y demás seguramente sí que sepa el valor que tiene estar hoy en día en presencia online prácticamente en muchos sentidos. Tanto empresas como, pues eso, para buscar trabajo aporta, ¿no? Y suma mucho. Pero yo creo que el grueso otro día de la población no se hace una idea de, oye, ¿a poquito que te metas un poco, investigues y tal en Turó? También es verdad que depende del campo al que te digas. Estamos aquí hablando del nuestro. Sí. Sobre todo de nutrición. Tampoco. Más que nutrición porque, por ejemplo, el tema nutricionistas sí que se promulga quizá más por Instagram, ¿no? Por todo el tema de la consulta. Sí, sí, sí. Se ve mucha gente que divulga y que al final tiene ese punto de... Es un contenido más visual, claro. Claro, para buscar pacientes o para darnos a conocer. César, y el link que tiene, es verdad que el tema de industria, calidad, industria alimentaria está muy, en ese sentido, muy fichado, ¿no? Pues me parece eso muy interesante, César. Hablando un poquito de lo que es la carrera, porque esta es pregunta típica, ¿no? Has pasado por varios puestos. Seguro que te has enfrentado a la entrevista a gente que entiendo que sí que valoraba o sabía lo que era un tecnólogo de alimentos, porque por eso al final te estaba buscando y en la oferta lo incluía. Pero sabes que siempre se dice el tema de que los tecnólogos no están demasiado reconocidos. No sé si, por ejemplo, en los otros trabajos que has estado, quizás has estado con más grupos de gente o han sido también trabajos más solitarios. Aunque, bueno, no sé, en este caso, yo doy por hecho que es solitario, por lo que me has dicho, a lo mejor estás con más gente, ¿no? Pero has estado... La pregunta sería, Mario, céntrate. ¿Has estado en equipos, digamos, más multidisciplinares, con gente de otras profesiones, de otras carreras, que ve ahí un poco el tema si el tecnólogo realmente tiene hueco o ha sido todo más curro de tecnólogo solitario, por así decirlo? No, yo he trabajado como técnico, de modo que había un responsable, una responsable de calidad por encima de mí. Entonces, esa persona, nuevamente, formación, uno fue tecnólogo y otro creo que era veterinario. Entonces, más o menos son todos del mismo gremio y equipos muy grandes. Pues bueno, salvo que trabajes en una empresa súper grande, realmente el departamento de calidad solo es el pequeñito. Siempre se ahorra lo máximo en ese tipo de personal, aunque no debería ser así. Pero realmente nunca son departamentos muy grandes. Entonces, como mucho, yo estaba en un departamento con cuatro personas más y otro, por ejemplo, con mi responsable directo y yo como técnico sin más. Tampoco... Entiendo que ahí al final es un entorno muy parecido y que lo que es la figura del tecnólogo está ya muy asentada. Porque mucha gente, cuando nosotros estudiamos, yo estudié, por ejemplo, de 2012 a 2016. Y en nuestra época siempre estaba ese, bueno, es que, claro, las competencias con los veterinarios, ya sabes, todos con otros profesionales. Sí, pero luego cuando llegas un poco al mundo real o al laboral te das cuenta que realmente apenas se diferencia. Mucha gente que he tenido yo por aquí, por ejemplo, los amigos como Brian Pais y Jorge Alcantú, que tuvimos por aquí, hace poco a Jorge, el tema de la industria de golosinas, nos lo comentaba, que al final tú estás en una industria y es que, eso creo que lo comentaba Brian, pero no te decía, es que al final tú estás desempeñando una función concreta y nadie va con el currículum a ver si eres tecnólogo, si eres veterinario, a ver qué eres. Al final, cuando estás ahí currando, todos comparten, no suelen compartir las mismas responsabilidades. Yo te preguntaba por eso, si al final has pasado por varios siglos y has visto quizá un desmerecimiento, desconocimiento hacia el tecnólogo, todo lo contrario, que la gente realmente sí que valora el profesional en la industria a día de hoy, que está bien visto, obviamente, bien asentado. Pues a ver, por mis compañeros, no, evidentemente, porque sabemos lo que hay, entre nosotros siempre ha habido piñas, o sea, no ha habido ahí ningún desmerecimiento, ni mucho menos en ese sentido. Por parte de otros departamentos de la empresa, pues ya sabes, la eterna lucha entre producción y calidad, y bueno, y si la empresa no es excesivamente grande, la alta dirección, pues no lo valora mucho, porque siempre nos considera un gasto. A ver, es que las cosas como son, calidad, para cualquier empresa en general, pequeñita, que no tenga unas grandes nociones de cómo funciona ahora el tema de la calidad, el tema de las certificaciones y todo eso, siempre es como un gasto, o sea, somos un gasto. Les costamos dinero y no producimos, no les generamos nada, porque no ven, por ejemplo, el evitarles una crisis alimentaria o el garantizar que su imagen no sea dañada con un producto que es de mala calidad, no lo ven como una inversión de dinero, lo ven todo como un gasto. El hecho de pagarle a un tío un salario porque le tire para atrás producto que no puede sacar a la venta, pues lo ve como un gasto, no lo ve como una inversión de que estás manteniendo la buena imagen de su empresa, o la buena imagen de su marca. Entonces, somos un gasto en ese sentido, más allá de la parte de calidad y evidentemente no es todo así. Hay otras personas que sí son más modernas y que ya ven cómo está funcionando el mundo y realmente ya invierten en profesionales como nosotros y nos valoran, pero realmente es una imagen que todavía tiene que cambiar mucho. Es demasiado novedosa, pese a que no debería serlo. Sí, al final yo creo que cuanto más o menos especializado está esa persona, que suele ser el típico gerente o directivo, o bueno, tú dices, quizá en empresas más pequeñas, donde sí que no hay un conocimiento real de calidad, pues es como, oye, quizá aquí esta persona, lo que tú dices, al final si paraliza su lote porque no cumple con los estándares de calidad, más que un favor que realmente es así, estás haciendo un buen trabajo por la empresa, quizá lo perciben como un problema. Ese punto es interesante porque, claro, dependiendo del tipo de empresa, entiendo que sí que un superior directo no va a tener esa filosofía porque prácticamente, pues si no tiene una formación como la tuya, será similar, pero sí que un directivo puede tener eso, esa parte es interesante y al final yo creo que sirve para que la gente que no esté todavía currando y demás sepa que se va a enfrentar a diferentes experiencias en la actividad laboral. Que me va a meter en un jaleo.